Tres trincheras Bueno ahí están las trincheras nuevas Ahora aquí se ve clarito clarito Pero son dos trincheras El uno que está ahí Y la siguiente es en ese punto Que está al pie del árbol Ahí está Desde ahí viene pues la madre O sea, llegó hasta acá La madre pero ya muy cerca Muy cerca donde estamos Ahí están los disparos Desde ahí en esa trinchera Ahí están Están disparando lo de Santa Marta Bueno Elir, adelante don Cristóbal Sí, buenas tardes Mi nombre es Cristóbal Santis Jiménez Representante de los desplazados forzados internos Y despojado de las 60 hectáreas de Magdalena Aldama Chiapas Quiero informarle Que el día de ayer, 19 de diciembre Tuvimos un encuentro Con el subsecretario Con el subsecretario del gobierno del estado Y un representante del gobierno federal Lo que acordamos ayer Es El cese de los disparos de parte de Santa Marta También Exigimos El reconocimiento Y atención A los desplazados forzados internos De cuatro comunidades de Magdalena Aldama ¿Qué pueblos? ¿Qué pueblos? De las comunidades de Xuxen, Coco, Tabac y Cotzinam También Exigimos La detención Y desarticulación De los grupos de corte paramilitar De grupos de Santa Marta Manuel Utrilla Municipio de Chenaló También Exigimos La cancelación De las órdenes de aprehensión En contra de los representantes De Magdalena Y también Exigimos Por derecho La recuperación De las sesenta hectáreas Que están invadidas Que son El único patrimonio De nuestros hermanos de Magdalena Pero ayer En la plática Con el gobierno del estado Pues nos Respondieron De que Si Nos van a atender Y que En próximos días Van a poner Una mesa De atención Para Para atender A los desplazados Para 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 ver la cancelación De las órdenes de aprehensión Y que Se van a Se van a Se van a Ordenes de aprehensión Que hay contra Algunos de ustedes Si en contra de nosotros Como representantes De los De los Desplazados De De Magdalena Y son órdenes de aprehensión Son órdenes de aprehensión Son órdenes de aprehensión Que si Fue girado Por Por el gobierno Anterior De Manuel Velasco Pero también Por 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 también Por mala Ejecución Y por mala Investigación Del fiscal Indígena Que es el Cristóbal López Hernández Porque Sabemos De que Tienen convenio Tienen trato Con la Expresidenta Rosa De Chinalón Por eso Está A favor De Santa Marta Y Por eso Nos quieren Meternos En la cárcel Entonces Que Que va a ser Va a haber Un encuentro ¿Para qué fecha? ¿Qué quedó? ¿En qué quedaron? Pues Tentativamente Quedó En 27 de Diciembre Que donde van a estar Fiscalía Derechos Humanos Este Protección Civil Para Para Atender Los Puntos Que Estamos exigiendo ¿Si? Hasta el 27 Hasta el 27 Pero Vemos Que es muy Larga Porque La preocupación Que tenemos Porque el gobierno Del estado Nos informó Que lo habían mandado A llamar Que Que